El Evangelio del Día Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y como mi angustio mientras llega Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra De ningún modo No he venido a traer paz sino división De aquí en adelante Cinco que haya en una familia Estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija La hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos Jesús utiliza de forma simbólica El signo del fuego El fuego al que se refiere Jesús No es el fuego material Sino el fuego del amor El fuego del espíritu El fuego del bien De la verdad De la paz De la misericordia Por eso puede decir que ojalá El mundo estuviera ya ardiendo Es el deseo del plan de Dios Que se haga realidad en el mundo Pero ese deseo sabe que tiene otros tiempos Por los que tiene todavía que pasar Y siente la angustia De que pueda posponer Pero aún así Su valentía Y su determinación Le hacen seguir con la misma bondad Y entrega Amando siempre Nos sorprende la entereza Con que asume las consecuencias Que puede tener Anunciar el reino de Dios Ante un grupo de poder Que le rechaza Sabe que no todos Están dispuestos a ceder El lugar que le corresponde a Dios En el plan de Él Por eso será rechazado Sigue con la llama encendida Del espíritu De Jesús Para llevar fuego Y amor Donde estés Cada persona Necesita a Jesús Aún sin saberlo El evangelio de hoy Nos muestra Cómo el salir De una cierta zona de confort Puede provocar Eventual incomodidad O conflicto Jesús no nos quiere instalados Trae fuego Para encendernos No nos quiere tibios Ni indiferentes Este ser apasionados Por el evangelio No es siempre comprendido Ni compartido Los vínculos más primarios Como los lazos familiares Quedan también marcados Por este sello de fuego Pidamos al Espíritu Santo Que la oposición Y la indiferencia No nos haga disminuir La pasión por Jesús Y por su mensaje Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la eternidad Amén Feliz y bendecido día En el Señor La Virgen Nos acompaña Hoy y siempre El Señor El Señor El Señor Gracias por ver el video